La vida es chula, disfrútala. Una campaña de AMSCA nos dice que la vida es chula. Pero cuán chula puede ser la vida para las personas que viven detrás de las paredes de este lugar. Es el hospital psiquiátrico de Río Piedras, donde nos aseguran, lo que se vive es un infierno. Debe ser un infierno estar en un lugar donde hay 28 camas y vienen 50, 60, 70 pacientes. Hacinamiento, falta de personal, escasez de medicamentos y de ropa para los pacientes. Tenemos hasta falta de medicamentos para los pacientes. Las facilidades, como tal, en la mayoría de las salas, excepto tres salas, no tienen aire acondicionado. Yo tengo pacientes que nunca los han visitado. La administradora del Hospital Ramón Fernández de Marina no tiene corazón, no tiene alma. Y a todo esto, empleados que alegan hostigamiento laboral. Además, ¿qué se esconde detrás de la decisión del alcalde de Camuy de no aspirar a la reelección? Seguimos investigando las oficinas de asuntos gubernamentales del Senado. Se están usando para correr campañas políticas. Esta vez vinimos hasta Camuy. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. También esta noche vamos a hablar de un caso de una persona que está siendo, recibiendo amenazas. Hasta de muerte por haber hablado con nosotros. Pendiente a eso, más adelante. Comenzamos mostrándoles unas fotografías. Estas fotografías nos llegaron desde el Hospital Psiquiátrico de Río Piedras. Observen esto. Esas fotografías fueron las que nos motivaron a investigar qué estaba pasando en esta institución. La única en Puerto Rico para el cuidado médico-psiquiátrico que es del gobierno, que es del sector público. Lo que nos describieron empleados, ex empleados, ex pacientes, familiares. Fue un cuadro tétrico que contrasta mucho con la campaña de la vida chula, del gasto que se implementa y que el gobierno ha estado vendiendo desde principios del año. Mientras para arreglar este problema no hay recursos, se siguen repartiendo los contratos para los hijos, para los políticos. Pero, claro, la vida es chula. La vida es chula. La vida es chula. Con este lema, el gobierno inició una millonaria campaña que arropa medios e impacta comunidades mediante actividades al aire libre. La meta es que todos valoremos lo chulo que es vivir a pesar de los pesares y dificultades del día a día. Pero, ¿cuán chula puede ser la vida para las personas que viven detrás de las paredes de este lugar? Es el hospital psiquiátrico de Río Piedras, donde nos aseguran lo que se vive es un infierno. Se le está poniendo fitter a los matres, los mismos pacientes, pues para que no les dé calor, pues rompen los fitter y terminan teniendo salaguata. Y ellos siguen durmiendo ahí, aparte del hacinamiento que hay en la sala de emergencia, que los pacientes han llegado hasta dormir en el piso. En la mayoría de las salas, excepto tres salas, no tienen aire acondicionado. Por ende, cuando está el verano, pues hace mucha calor, de hecho está para los empleados. Y, pues, sin tener tan poco los fitter, pues se empeora aún. Y si hay consecuencias por alguna enfermedad de la piel, como salna, pues se perjudican más los pacientes porque entonces se sigue propagando. Al día de hoy tenemos hasta falta de medicamentos para los pacientes. Hay pacientes en nuestra institución que los medicamentos tienen que costearlo a los familiares. No tenemos materiales para trabajar con los pacientes. Bueno, los materiales me refiero a todo. Pasta dental, cepillos dentales, inclusive la ropa que se utiliza con ellos diariamente tampoco llega completa. Si llega un viernes, viernes, sábado y domingo, el área de ropería no trabaja. Trabaja solamente viernes, pero está por la tarde. Ya el domingo en la mañana, los pacientes no tienen cambio de ropa para el día siguiente. O sea, la emergencia tiene una capacidad de 28 pacientes. Han habido ocasiones que hay 40, 50, hasta 70 pacientes han estado en un espacio de 28, 28 camas. La situación del hospital estatal se agrava cuando tienen que recibir pacientes del hospital forense, que se encarga de los pacientes mentales que han cometido delitos. La intervención que se hace en forense es bien diferente al proceder que hacemos nosotros con el paciente. En el hospital psiquiátrico forense, el empleado en sí que brega con el paciente son los guardias custodios. En el hospital estatal, los enfermeros, nosotros somos los que intervenimos directamente con el paciente. En caso de un paciente agresivo, pues hay unas técnicas protectivas para evitarle daño al paciente y daños hacia nosotros y intervenimos con él. El paciente de nosotros, pues por coincidente, son trastornos esquizofrénicos, depresiones, pacientes que van con ideas suicidas. Se supone que nuestra institución, pues debido a que no tenemos el entrenamiento para intervenir con el paciente forense, pues no sea hospitalizado. Simplemente sea observado en triage y de triage dispongan de él. Actualmente en nuestra institución, nosotros tenemos las diferentes salas, hay pacientes de forense. Para los enfermeros a cargo de las almas dentro de la institución, su situación va de mal en peor. Más pacientes y menos beneficios. La hora de almuerzo, trabajamos media hora y no nos pagan la media hora. No nos pagan uniforme. Hemos hecho varios acercamientos, pero nada. Bueno, antes nosotros teníamos una cafetería. A nosotros nos daban unos tickets de comida, como en casi todos los hospitales que tienen cafetería. Pues le hacen descuentos o le dan un ticket para que pueda comer ese tiempo que está trabajando. Pues puedas comer. Pues al inicio de la cafetería, pues nos dieron, nos pegaron a pagar. Pero de la noche a la mañana, dejaron de pagarlo y no hay manera. O sea, no hay manera. Dijeron que eso era un beneficio que nos estaban dando. Es un cuartito pequeño. Tienen un airecito, pero está sucio. Está sucio, bien cochinito. Entonces, cuando yo iba a visitar a mi familiar, yo lo veía que estaba con las piernas bien marcadas. Y yo le dije, ¿por qué tú estás? Porque me salió una enfermedad de aquí y no me quieren llevar al médico. El médico de aquí me está atendiendo, pero no me quieren llevar fuera. Y entonces lo veo con el cuerpo con picadura. A él y a los demás. Yo chequeaba a los demás y también tenían. Y entonces me dije, es que hay moquitos en cantidad. ¿Cómo va a ser? Si hay moquitos en cantidad. Entonces yo llamaba a los empleados y entonces le decía, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Estos nenes son seres humanos. Mira cómo están. Ah, pues, es que no hay fondo. En un momento dado, yo le dije a una supervisora, eso no es justo. Mira cómo están esos chicos con la boca reseca porque no tienen una fuente para tomar agua. Sino cada dos horas. Y ellos toman muchos medicamentos. Mira cómo tienen la piel dañada. Y ella me informó, eso es una orden administrativa. No tenemos fondo. Y eso es orden administrativa de que no se le puede dar sábana por el día. Por la noche le damos una sabanita para que se arropen. Ya a las 5 de la mañana tenemos que quitársela porque es una orden administrativa. La triste realidad es que la mayoría de los pacientes no tienen familia que se haga cargo de ellos. Dependen totalmente de los servicios provistos por el hospital y sus empleados. Hay muchos de estos pacientes que tampoco tienen el apoyo familiar. Allí nosotros hemos tenido pacientes que en realidad no los van a visitar. Yo tengo 19 pacientes. De los 19 pacientes que tengo, podría decir que aproximadamente hay 11 que no reciben visitas. Y de esos 11, tendría como 4 que sobrepasan los 2 años y medio en nuestra institución. Que tampoco son visitados por familia. Bueno, nosotros no solo hemos recibido esta información. Fuimos a corroborar, fuimos a preguntar la reacción de Asumka. John Paul, ¿qué encontraste en la conversación, entrevista con Susan Roy? Sí, buenas noches. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que encontramos, de otras cosas adicionales que encontramos en términos generales del hospital psiquiátrico en Río Piedras. Cuenta con excelente personal médico. Eso nos lo han dicho de las personas que están allí. Algunos de los mismos pacientes que hemos hablado nos han dicho eso. Falta de personal en enfermería. Empleados subcontratados no cobran hasta por 3 meses. Hay falta de medicamentos, como pudieron observar, de sábanas y ese tipo de cosas. O sea, tienen esta regla rara que otras personas que han trabajado en instituciones psiquiátricas nos han dicho que lo que quitarle las sábanas a ellos durante el día lo que demuestra es una falta de empleados. Sí, falta de personal porque el problema es que no tienen personal suficiente para ir a remover y cambiar las sábanas y demás. No, y para velarlos porque ellos dicen que es un riesgo de le quitar las sábanas durante el día. Sí, en los privados, gente, no pasa eso. En los privados se les dejan las sábanas puestas. Áreas sin acondicionadores de aire, hospital que está construido desde los años 20, traslados de pacientes de psiquiatría forense al hospital psiquiátrico. Esto nos dicen que es una regla 408 de un tribunal, es una orden de un tribunal, la tienen que seguir, tienen que aceptar a ese paciente si un tribunal así lo indica. Racionamiento de las fuentes de agua, nos dijeron que eso no hay una orden administrativa, como ven a continuación. Hacinamiento en muchas áreas, hostigamiento laboral. Los empleados dicen que constantemente los están hostigando de que no tomen fotos, de que no digan nada, de que no hablen con la prensa. Por eso ven el miedo que tienen y que vienen y nos hablan de manera anónima. Y que los familiares casi no visitan a sus pacientes. Antes de que continúes, creo que debe quedar obvio de que, de nuevo, sabemos que no hay dinero para todo lo que quisiéramos en Puerto Rico. Pero este es un servicio esencial. Este no es cualquier servicio. Aquí va la gente que padece sus facultades mentales en algunos casos, otros que son agresivos, otros que están pasando por un momento en particular de una depresión momentánea y esa persona necesita un servicio psiquiátrico. Y este es el hospital. El problema, John Paul, es que a veces ponen pacientes agresivos junto con personas que lo que están pasando es por una depresión. De hecho, parte de los testimonios que van a ver ya mismo, personas que hablan con nosotros, es que estas personas, que estaban pasando por un momento difícil en particular, pero son personas totalmente cuerdas, personas que pueden decirnos lo que vieron, vivieron estas experiencias. Y cuando vean ahora la entrevista con Susan Roy, es como si ella nunca hubiera sabido las cosas que se denuncian. Y tienen que ver la entrevista que John Paul le hizo, las cosas que ella dijo, y lo que pacientes que han vivido allí nos cuentan. Esto es importante. Vamos a verlo. El Hospital de Psiquiatría General enfrenta situaciones de presupuesto, ciertamente, que se han estado trabajando. Se han hecho unas inversiones millonarias, pero todavía queda mucho por hacer. La otra situación es que este es el único hospital psiquiátrico del país, el único hospital público. Nosotros recibimos las personas que abandonan en las puertas de nuestro hospital. No tenemos el recurso familia, el recurso amigo, el recurso apoyo para atender a estas personas, ¿verdad? De una manera holística, donde la integración de la familia siempre es parte del proceso de ayuda. ¿Qué cosas causa esa falta de presupuesto? ¿Qué ocasión? Causa lentitud en los procesos, ¿verdad? Porque no es que no se puedan adquirir las cosas, es que a veces no se adquieren de la misma velocidad que se puede adquirir cuando tuviéramos un presupuesto. Porque no podemos comprar cantidades mayores. Por ejemplo, algo que hemos venido luchando y que nosotros hemos hecho el reclamo son los matres. Los matres nos duran a nosotros menos de un día. Porque el paciente los rompe. Estamos hablando de personas que están fuera de su realidad. Y, ¿verdad? Que tienen también miedos, que tienen temores. Y ellos a veces rompen el matre para ellos meterse entre el forro y el matre. Y hemos comprado matres de mayor calidad a los que se compraban en el pasado. Claro, más costosos también. Y nos duran un poco más, pero no lo suficiente de todas maneras. Otra de las cosas es que al ser el único hospital, nosotros nos llegan todos los pacientes que quizás fueron a tratamiento de otro servicio y salieron de otra unidad hospitalaria, pero terminaron en el nuestro. ¿Hay aire acondicionado donde viven los pacientes? Unas salas tienen, otras salas no tienen, como ha sido siempre. No todas las salas tienen aire acondicionado. ¿Eso para usted está bien? Los hospitales son así. Este no es el único hospital que no tiene. Este no es un hospital de salud física. Los aires acondicionados en los hospitales de salud física es por el control de infecciones. Esto es un hospital de salud mental. O sea, que nunca ha habido infecciones de piel en el hospital psiquiátrico, ese tipo de cosas. Cuando se identifican infecciones, tenemos al doctor experto en esa área, que entonces se establece el plan de trabajo. Los pacientes que tienen... Lo que tenemos entendido es que la cuestión de la salna y las cuestiones de piel son cosas que suceden con frecuencia. No, eso no es cierto. Nosotros tuvimos un brote de salna y se trabajó, se cambiaron todos los matas, se hizo todo el protocolo. El hospital tiene protocolos para atender cada una de estas cosas. O sea, fue uno, ¿verdad?, que ocurrió en un momento dado en una de las salas. No es que todo el hospital... Nosotros tenemos nueve salas en ese hospital. En una de las salas ocurrió. Eso se atendió diligentemente. En cuanto al aire, ¿cuántos...? Usted me dice que en algunas áreas hay, en otras no. Correcto. ¿Cuántos pacientes gozan del aire y cuántos no? Cinco salas tienen aire. Cinco salas tienen aire. Cinco salas tienen aire de nueve. Los pacientes que tienen condiciones... ¿Y cuánto número de pacientes? ¿Cuántos pacientes estarían en las salas de aire y cuántos no? Tienen alrededor de veintisiete pacientes, veinticuatro, veinticinco... ¿Existe una orden administrativa para restringir la ingesta de agua a cada dos horas y quitar las sábanas de los pacientes a las cinco de la mañana? Sí, las sábanas son un... Sí, sí, existe esa orden administrativa. No como orden. El agua no, el agua no, el agua no. El agua no se mantiene restringida a cada dos horas. No, 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 se establece en ciclo porque no podemos estarle dando agua todo el tiempo. O sea, el personal no... Yo no puedo tener una persona dando agua todo el tiempo, ¿verdad? En un hospital tampoco lo hay. Pero no hay una orden relacionada a eso. Si un paciente tiene sed y solicita agua, pues la responsabilidad de la ayuda del asistente de la paciente es facilitarle el agua. Las sábanas sí, porque las sábanas es uno de los... Lo que conocemos como los hanging points, ¿verdad? Y que han sido señalados por la Joint Commission. Y una de las cosas de mayor riesgo son las sábanas. Los pacientes se ahorcan con las sábanas. Por lo tanto, una de las... Se ahorcan usualmente por el día... Porque quiero entender, lo digo, no lo quiero decir porque lo quiero entender porque por la noche la tienen, por la noche tienen las sábanas. Y tienen otro tipo de vigilancia porque el paciente está acostado, no hay pacientes por los pasillos, caminando. El tipo de movimiento del personal, pues es diferente. ¿Usted trabajaría aquí en esta oficina si no hubiera aire? He trabajado en esta oficina muchas veces cuando el aire se ha dañado. Por eso, pero lo arreglan. Y en los del hospital cuando se han dañado también se han arreglado. ¿No en las áreas donde no hay? En las áreas donde no hay, no hay. Y yo he trabajado en otros escenarios donde no hay aire acondicionado. ¿Es inhumano para usted tener a esa gente allí sin aire? En las salas donde no hay aire son salas diseñadas para que no haya aire. Estos edificios son diseñados por arquitectos, aunque fue en 1923, fue diseñado para que no tuviera aire. Y basado en la ventilación y las rutas de los aires por los arquitectos que diseñaron este hospital, que son los mismos que diseñaron la universidad. ¿Usted les ha preguntado a las personas que están allí si se sienten igual que lo que usted dice? Porque una cosa es que esté diseñado para, y otra cosa es que la gente que está allí esté a gusto y no se sienta como que vive en un infierno todos los días que hace calores de 90 y pico de grado. Eso yo le pregunto a usted, ¿se le ha preguntado a la gente, a los empleados y los pacientes de allí, cómo sí se sienten a gusto así? Sí se sienten a gusto, no, pero sí se ha atendido cuando hay calor extremo, que no todos los días es 90 grados. Cuando la época que tuvimos este verano de calor extremo, sí se atendió. Se atendió sacando esos pacientes. Al sacar los pacientes, saca el personal al área del mall. Pregunta, ¿qué usted diría? Si yo le digo a usted que yo he hablado con empleados del hospital psiquiátrico, he hablado con pacientes, ex-pacientes, ex-directores del hospital psiquiátrico, y todo el mundo me pinta algo bien diferente a lo que usted me dice. Aquellas que han llegado por quejas y creas son atendidas y ha habido medidas disciplinarias donde ha habido que me haya corrección de cartas circulares o de cualquier otra directriz administrativa. Se han echado para atrás desde mi oficina, inclusive cuando ha tenido que hacerse y se han ido atendiendo las situaciones cuando nos llegan. Cuando no nos llegan, entonces las tenemos que atender en medios como este y aquí estamos atendiéndolas. ¿Verdad? No es menos importante. Aquí estamos para dar cara y para atenderla. El hospital tiene muchas situaciones, como te dije. Las tiene y se atienden. Y lo importante es que se atiendan. Pero también tiene muchas cosas buenas. Y la más buena que tiene es el tratamiento, la calidad humana con la que se atiende a cada uno de esos pacientes. Bueno, yo debo comenzar por responderle a ella diciéndole que si el hospital se hizo en los años 20, creo yo que la zona circundante y el cambio climático y todo lo demás, los años 20 y 100 años después, creo que ha habido unos cambios, ¿verdad?, particularmente en esa zona. De hecho, hemos estado hablando todo este año de los récords de calor que hemos tenido. Sí, no, pero además de eso, o sea, decir, bueno, pues esto se construyó en los años 20, la zona alrededor y la construcción en Puerto Rico pues era una, la zona alrededor era otra versus la tecnología que hay ahora, ¿verdad? Pero esa es una. Otra, John Paul. Las pastillas que le dan a estos pacientes, muchas de ellas causan resequedad o le dan sed a los pacientes. Los que saben de esto, saben que esto de no permitirle que tomen agua continuamente, pues es un disparate. De hecho, una de las señoras que vino, que tenía un pariente en la institución, lo que nos dijo fue eso, como escucharon, que lo veía con la boca deshidratada cuando iba y le preguntaba, ¿pero qué pasó? Y le decían, miren, es que tienen la fuente cerrada con llave, está cada dos horas. Decir de nuevo lo de la sábana. Lo de la sábana, o sea, en otros hospitales ninguno le pasa eso. Los hospitales privados no le quitan la sábana. Es obvio que hay un problema con estos matres. Es obvio. O sea, yo creo que, claro, te aparecieron con la mano. Yo creo que los matres de duble, pues, están como que... Algo más que queramos puntualizar. Básicamente, lo que nos dijeron del hospital psiquiátrico en relación a las áreas con aire y las áreas sin aire. Sala Emergencia Varones. Estas son las áreas con aire acondicionado. Sala Emergencia Varones, Sala Emergencia Mujeres, Sala Enfermería, Sala 5 Bajo Varones y Arexos de Sala Emergencia. Las áreas sin aire acondicionado, Sala 1 Alto Varones, 1 Bajo Varones, 2 Altos Mujeres, 2 Bajo Mujeres, 5 Altos Varones, 5 Bajo Mujeres. Pacientes en áreas sin aire, 126. Pacientes en áreas con aire, 77. Esto es lo que nos informan varios empleados que han sido nuestra fuente. Hay que decir que no fueron dos, tres empleados. Directora, directora Roy, con mucho respeto, fueron muchos empleados. Y ex empleados. Y ex pacientes, que son los que usted va a ver ahora, que son los que nos van a contar lo que ellos vivieron. Porque uno de los problemas que tiene, y hay que reconocerle que esto no es culpa de ella, es que realmente muchos pacientes que no deberían estar llegando allí, están llegando allí porque envían muchos pacientes con una 408 que están bien agresivos, que están descontrolados, que no saben qué hacer con ellos. Nos mandan para el psiquiatra. Definitivamente es el hospital donde envían a todas las personas que tengan un problema mental, terminan, si no tienes dónde ir, terminan en el hospital psiquiátrico y ellos lo tienen que hacer. Y no es lo mismo un problema de agresividad y falta de control o esquizofrenia, que es un problema de depresión bien diferente. Y son circunstancias diferentes y los tribunales tienen que cooperar también. Eso es así. Y de hecho, la administradora nos dijo que ellos han hecho esfuerzos con la administración de tribunales para que esto suceda, para que dejen esta práctica de enviar a todo el mundo con una 408 al hospital psiquiátrico. De nuevo, aquí este es el hospital psiquiátrico de personas de escasos recursos que van a recibir ayuda para sus condiciones mentales y esto es lo que viven. Cuando regrese, hablamos de lo que anunciamos que presentaríamos en nuestra investigación del hospital psiquiátrico. Una vez dijimos esta información de que íbamos a hablar del psiquiátrico, nos llovieron mensajes en nuestras redes de ex pacientes, familiares, personas que trabajaron allí, ex directores, ex administradores. Luego de la pausa, lo narran lo que se vive, personas que vivieron, no que le contaron, que vivieron allí. Pero antes, quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si favoreces que se le otorguen 200 millones en créditos contributivos a los médicos para que no se vayan de Puerto Rico. Supuestamente, ¿verdad? No se van de Puerto Rico por eso. ¿Usted está de acuerdo en que se le dé eso? Pues, después se le ignora para básicamente todos los médicos en Puerto Rico puedan tener ese beneficio de no pagar impuestos, pagar solamente un 4% de los impuestos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Ve a telemundopr.com Dime tu opinión. ¿Debemos darle esos 200 millones en créditos contributivos a los médicos para que no se vayan? ¿Sí o no? Ve a telemundopr.com Pero antes, fue la enorme cantidad, cuando hablamos de que íbamos a tener un caso o el tema del psiquiátrico, es que nos empezaron a escribir montones de personas que han pasado por el psiquiátrico por un momento dado pasaron por una depresión, hoy día están bien, pero vivieron allí. Y hay que decir que todavía a esta hora acabamos de verificar nuestro Facebook y nos llegan montones de mensajes de personas advirtiéndonos de lo que se vive en el psiquiátrico. Definitivamente, Susanne Roy, la directora, administradora de ASMCA, debería dormir allí una semana. Una semana. A ver, en la zona de calor, y con los matres sin la sábana. A ver si la administradora vive allí una semana. A ver. Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra investigadora, se dio a la tarea de conseguir personas que estuvieron allí. Y uno de los problemas es que las personas te hablaban, pero no querían mostrar sus rostros porque obviamente en Puerto Rico es un estigma con quien pasa por un momento mental. Así es, de hecho, Jay, fue a través de un correo electrónico que supimos de este caso en particular de una joven madre de 27 años que estuvo recluida en diciembre pasado y ella asegura que lo que vivió allí fue terrible. A continuación, su historia. Estuviste recluida en el hospital psiquiátrico en Río Piedras por una depresión. Estuviste recluida un mes. ¿Qué fue lo que viviste? Bueno, yo lo que viví ahí fue una total pesadilla. Desde que entré hasta que salí, yo me bebía las lágrimas porque el trato cruel de los enfermeros, las facilidades, el hacinamiento, las cosas básicas que se supone que estuvieran en un itinerario para nosotros, los pacientes, que nos cohibieran de participar, de salir al parque, de leer una simple revista que me trajeron mis familiares, de pintar, de ver televisor, que tenemos derecho una hora al día. Todo siempre fue una negativa. Nos trataban como si fuéramos animales. Yo entré ahí por una depresión, estaba cuerda, totalmente cuerda y aún así ellos me trataban como si yo fuera un perro. Cuando entré a sala de emergencia, empezaron a atraer y atraer y atraer hasta llegar al punto de poner las camas en el piso, ponerlos tirados en el piso como si fueran perros. O sea, llegaste a ver personas durmiendo en el piso. Durmiendo en el piso. El trato de los enfermeros, de sala de emergencia y de cuando nos trasladaron a los pabellones, era, o sea, todos eran hostiles. ¿Qué fue lo más duro que viste? Lo más duro que vi el trato a los otros cuando les daban crisis, los trataban súper mal, los golpeaban. Yo vi jaloneo, yo siempre estuve aparte y eso y los amaqueaban y entonces yo me traté de mantenerme siempre en mi cuarto, en mi cama porque nos tenían así por cubículos, tratando de no hacer absolutamente nada que le molestara a esa gente porque eran agresivos esos enfermeros. Tú entraste por una depresión, pero ¿cómo tú saliste de ahí? Salí peor porque salí traumatizada y todo el que me conoce ha escuchado las historias tan tétricas, era algo totalmente horrible porque aquí yo estoy contando una parte, pero día a día eran cosas distintas de las cuales he tratado de olvidarme porque tuve pesadillas, eran los medicamentos, no me dieron los que son, que salí básicamente igual que como entré o peor por esa vivencia tan horripilante que allí se vivió. Este es uno de los decenas de casos de personas que nos han escrito y nos han contactado también a nuestro número telefónico en el caso de esta mujer. Aquí hay un documento y quiero que lo veas. Déjame puntualizar algo Tatiana, porque antes de que continúe, creo que tenemos que repetir algo. Cuando le decimos a la administradora que hemos recibido muchos mensajes y que muchos empleados nos hablaron y muchos mensajes de víctimas o personas que vivieron allí y que estuvieron allí por un mes, dos semanas, unos cuantos días, son muchos casos. Lo que pasa es que la gente no quiere hablar en la cámara porque saben el estigma social que hay en Puerto Rico de las personas que son pacientes mentales y los empleados le temen a la represalia y de hecho debemos decir que usted nos hizo preguntas o hicieron señalamientos como si pudieran identificar quiénes fueron nuestras fuentes. Le advierto algo, no fueron dos o tres personas, fueron muchas personas las que colaboraron en esta investigación porque son personas que ven pacientes y quieren ayudarlos, son profesionales de la salud y por eso es que fueron de nosotros para que usted en vez de buscar señalar a sus empleados y fastidiarles y decirles y quitarles los celulares como hicieron y sabemos las instrucciones que se dieron y demás, en vez de eso quieren que se atiendan a los pacientes. Así que administradora, en vez de buscar quiénes fueron los empleados que cooperaron con nosotros, busque cómo ayudar a esos pacientes. Nosotros estamos dispuestos a ayudarle, sabemos que es difícil, sabemos que no hay recursos, que la cosa económica está fuerte pero y sabemos que el personal médico es bueno pero nuestro trabajo es puntualizar que los recursos económicos de Puerto Rico tienen que ir a sus servicios esenciales, no pueden seguir quedándose los contratos como el hijo de Sola Boy que usted contrato y los otros hijos que sabemos también y los cuñaditos y los yernitos, incluyendo los suyos, pero eso hablamos después. Jay, un dato interesante es que en el caso de esta mujer a ella no se le da de alta, fue su madre quien hizo un reclamo que llegó hasta los tribunales para que se le devolviera a su hija, esto a raíz de las denuncias que hizo esta joven. Aquí en pantalla tenemos un documento sobre una querella que iba a ser la progenitora de esta mujer, esto no se llegó a formalizar, sin embargo, se nos hizo llegar este documento porque cuando ella ingresa, ella ingresa por una depresión y ella asegura que ella salió peor de cómo entró, ella actualmente recibe tratamiento médico en otra institución, vamos a ver un poco, ella ingresa en diciembre, sale en enero, estuvo aproximadamente un mes y entre las denuncias está la pérdida de artículos personales, el que no le permitieran ver televisión ni leer revistas. O sea, perdón, cuando dice pérdida es que se le perdían los panties, alguien se los llevaba a los panties nuevos a las toallas sanitarias, o sea, estamos hablando de cosas bien particulares, o sea, bueno. Correcto, no le ofrecían actividades recreativas, ella decía que en cuanto a sus terapias, que no se le suministraron medicamentos, no se le suministraba y que sus terapias lo que recibió en un mes fue una, cuando solicitaba algún objeto personal era ignorada por los empleados y que lo único que hacía en este hospital era medicar a los pacientes y nada más. Dame un break, Tatiana, esta persona está denunciando esto, o sea, esta persona está denunciando que se le sacaban las cosas personales, que no le permitían leer revistas, que no se le ofrecían actividades recreativas, que no le daban los medicamentos, etcétera, y que a los demás solo se le daban medicamentos y ya, en el caso de ella era particular, recuerden que era una persona que no estaba agresiva, etcétera, una persona que estaba padeciendo de un momento de depresión. Ok, y esta persona me imagino que cuando denunció esto de inmediato la administración dijo vamos a ayudarla, esto no puede, esto, ¿qué pasó con ella? Ellos denunciaron eso hasta los tribunales, dice este escrito, de hecho, esta querella no procede, pero ella nos alega que fue porque AMSCA le dice a la mamá, bueno, pues no hagas esta querella y nosotros te devolvemos a tu hija, te la regresamos y dejamos todo aquí. Disculpen, que esto fue en enero, esto fue bajo esta administración, que en vez de resolver el problema de que se les robaban los artículos personales, incluyendo hasta las toallas sanitarias, que no les permitían ni leer revistas, que no les ofrecían actividades recreativas, que no les daban medicamentos, sus terapias, las terapias no se las daban, la solución fue llévate la nena esa y resolvemos el problema y ya, y así, retírame la querella a cambio de que te lleves la nena. O sea, en vez de resolver el problema directora, administradora, de nuevo, es que lo que a mí me indigna es que para los chavitos, para el hijo de Zoela voy, los yernitos, las nueras, para eso sí hay chavos. Y sabemos, sabemos los nombres y apellidos, no vamos a entrar aquí porque honestamente no queremos meternos en cosas personales para que no digan que uno la tiene personal. Pero es que sabemos los nombres, los apellidos, los que tienen contratados. Entonces, cuando alguien denuncia esto, la solución es, llévatela, llévatela y lo dejamos aquí. ¿Está bien? Ah, pues está bien. Y tal como hablamos, o sea, ella entró por una depresión y habló que quería con esta entrevista ser la voz de todos esos pacientes pues que no tienen o algún familiar que esté constantemente como ella tuvo a su hermana y a su mamá que estaban monitoreando y sabían de primera mano todo lo que ella atravesaba. Así que esperemos que se haga algo con estos casos. De nuevo, los pobres en Puerto Rico, pacientes mentales, gracias a Tatiana Ortiz Ramírez, son los que llegan allí y van a buscar ayuda porque tienen precisamente una situación mental. Entonces, no podemos, cuando ven esto, cuando ven que la administradora justifica. Pero, hablamos de eso en nuestra próxima semana porque tenemos más testimonios que no le llevamos hoy, lo vamos a llevar la semana que viene, más personas que se atrevieron a hablar. A ver si la administradora va allí y se quedó una semana a vivir. Pero, una oficina del Senado en Camuy, de casualidad, nos llamó la atención porque se alega que opera como un comité de campaña para un candidato alcalde. Luego de la pausa, verán lo que pasó cuando llegaron nuestras cámaras allí porque Valeria Coyazo queñizares está buscando a qué se dedicará la oficina del Senado en Camuy, la oficina de Tommy Rivera Chacha en Camuy. ¿Qué hace allí? ¿Por qué una oficina de Tommy en Camuy? Pendiente. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y dime si favoreces que se le den 200 millones de billetes en créditos contributivos a los médicos para que no se vayan de Puerto Rico. ¿Sí o no? La respuesta al final del programa. Pero gente, no se deje confundir. Vamos a hablar de los hechos. Los datos son que la mejor red sigue contigo y se rumora que será nombrado a Ombudsman. Se rumora. Segundo, una oficina del Senado en ese municipio se alega, opera como si fuera el comité de campaña de la persona que quiere sustituir al alcalde. Si usted quisiera correr para alcalde de Camuy porque usted cree que puede aportar, ¿la competencia es justa? Mira lo que pasó cuando llegamos a la oficina de Tomás Rivera Chatz en Camuy. Fue en la oficina de asuntos gubernamentales del Senado donde anteriormente descubrimos irregularidades que culminaron con dos contratistas y un empleado declarándose culpables de actos de corrupción ante el Tribunal Federal. Además de la sede en el Capitolio, esta oficina está presente en Cabo Rojo, Mayagüez, Juanica, Ponce y Camuy. Diversas fuentes señalan que en Camuy esa oficina ha funcionado como una especie de comité de campaña para Gabriel Hernández, quien aspira a la alcaldía de ese municipio. Aunque el hombre de confianza de Tomás Rivera Chatz renunció a su cargo como jefe de personal del Senado el mes pasado para dedicarse de lleno a su campaña, inmediatamente fue nombrado ayudante especial de la oficina de Camuy. Aunque hemos solicitado la información en repetidas ocasiones, el Senado no ha revelado el salario que está devengando en su nueva posición. Fuimos a la oficina de Camuy en busca de respuestas. me distraigo. Hola, ¿vale? Yo te voy a hacer una entrevista sobre los trabajos de la oficina. ¿Se comunica a Gombardo Soto? Esas son las instrucciones. Es que esas son las instrucciones que montan, que tienen que ser con Gombardo Soto. Pero podemos entrar a esa área, ¿no? No, no, no. ¿Para firmar la oficina? No. La directora de asuntos gubernamentales es para que no pueden grabar dentro de la oficina. ¿Pero por qué razón? Porque es un edificio, una oficina pública. El Senado paga más de 100.000 dólares anualmente por la renta de las cinco oficinas de asuntos gubernamentales. Una vez más, intentaron impedirnos el acceso. que no puede. No puede. Es un edificio de un pueblo que no puede. No puede. Pero esto es de el pueblo de Puerto Rico. O sea, no estamos haciendo nada que se regue. No, no ha tomado ahí. O sea, no estamos... No, no hay instalación que les paga por la gente. Pero voy a ir a usted dando para que no te vea. Está bien, porque usted no puede estar grabando. Tiene que hubo mucho espacio. Está bien, está bien, pero cuando venga el director de la oficina ustedes lo pueden atender. La oficina de Camuy tiene nueve empleados. Isaac Atiles, primo hermano del representante de ese distrito, Joel Frankie Atiles, figura como ayudante especial. El director de la oficina, Cristian Martínez, había tenido contratos con el Senado desde principios de cuatrino a través de GPA Consulting, una empresa que incorporó en enero de 2017. Héctor Morales Chico, el coordinador político de Rivera Chatz en la zona, cobraba 75 dólares por hora como consultor de esta oficina. Su contrato fue cancelado el mes pasado. Maribel, ¿cuántas personas trabajan en esta oficina? Luego le digo esa información a través del señor Bartosz. Son las instrucciones que tengo y como puedo informar. ¿Qué servicio presta Gabriel Hernández como ayudante especial? Es la información que voy a brindar. ¿Cuántas personas hay aquí ahora mismo trabajando? Porque nos vemos, vemos solo dos personas más. Mientras tanto, la campaña política del ayudante especial de esta oficina, Gabi Hernández, sigue a todo vapor. Aunque no lo encontramos en nuestra visita ni ha respondido a nuestras solicitudes de entrevista, el aspirante a la alcaldía de Camuy ha estado repartiendo pavos y donativos como parte de su campaña. En nuestra investigación, descubrimos que la administradora de la oficina del Senado en Camuy, Maribel Raíces, es al mismo tiempo la tesorera del comité político Amigos de Gabi Hernández. Varias fuentes consultadas alegan que además de funcionar como un comité de campaña pagado con fondos públicos, esta oficina le ha dado poder de segundo alcalde a Gabi Hernández, particularmente luego de que el incumbente Edwin García Feliciano anunciara que no aspirará a la reelección. Nadie, ni él, ni nadie en el Senado de Puerto Rico, ni en la Cámara de Representantes, ni ningún ente particular se ha sentado con nosotros a torcernos, digamos, el brazo como para que nosotros desistamos. Para nada. ¿A usted no le parece que esa oficina se ha estado usando quizás para adelantar la campaña política de Gabi Hernández dado que él ahora figura como ayudante especial en esa oficina luego de dejar su cargo como Chief of Staff? Bueno, eso lo tendría que contestar ciertamente el señor Gabi Hernández y el Senado de Puerto Rico. Nosotros seguimos haciendo nuestra función. Obviamente el señor Gabi Hernández también es legislador municipal, así es que en ese sentido conoce todas las iniciativas que tiene el gobierno municipal. Desde principios del año pasado se ha rumorado fuertemente que García Feliciano renunciaría a su puesto para facilitarle el camino a Gabi Hernández, pero esto estaría condicionado a un posible nombramiento como procurador del ciudadano. usted ha estado negociando para impulsar un nombramiento como procurador del ciudadano. Nosotros nos hicimos disponibles tanto al gobernador Ricardo Rosselló como a la gobernadora si entendían que debíamos ocupar alguna posición en el momento en que lo entendieran pertinente. Valeria Coyazo Cañizares déjame ver si yo entendí algo. O sea que si yo fuera de Camuy y quiero correr para alcalde de Camuy estoy en un poquito de desventaja, ¿no? ¿Cuál es mi desventaja en ese caso? Porque si yo quisiera correr y no tengo la ayuda del presidente del Senado ni me pagan por ser por básicamente hacer política asesora allí. Bueno, los hechos son que Gabriel Hernández pues cobra un salario como ayudante especial en una oficina que brinda servicios o que está supuesta a brindar servicios a los ciudadanos en Camuy. Así que básicamente tiene un centro de operaciones y no solo eso la administradora de esa oficina que es empleada del Senado también es la tesorera de su comité de campaña. Discúlpame para yo entender Gabi Hernández era el que era el jefe del gabinete Rivera Chatz. Correcto, el jefe de personal del Senado. Y el jefe de personal o sea el jefe de todo el aparato. El que debía supervisar de hecho a Ángel Figueroa quien se declaró culpable que era el director de esas oficinas de las oficinas de asuntos gubernamentales que se declaró culpable ante el Tribunal Federal en el caso de los empleados fantasmas que destapamos en este programa el supervisor de Ángel Figueroa de ese individuo de ese empleado del Senado que se declaró culpable era Gabriel Hernández como jefe de personal. Que Gabi era jefe de personal bajo él hiciera un esquema de empleados fantasmas en esas oficinas. Él era el que supervisaba eso y ahora él dirige la oficina de eso en Camuy. Ahora es ayudante especial en esa oficina. Correcto, hemos hecho obviamente múltiples intentos por entrevistar a Gabriel Hernández y conversar con él pero no ha estado disponible y tampoco el Senado nos ha dado la información de cuánto está cobrando y de todos los detalles que hemos pedido de esa oficina. Gabi, nosotros nos conocemos nos hemos visto muchas veces darnos una entrevista queremos saber tus iniciativas en Camuy. By the way si yo quisiera ser alcalde de Camuy y correr para elcalde de Camuy me chavé porque yo no tengo la ayuda del presidente del Senado de un sueldo allí de ser asesor especial ni ayuda todo eso que va a tener o sea cualquier ciudadano PNP de Camuy no tiene break ser la democracia Corilla bueno la semana pasada un profesor universitario nos hizo unas expresiones sobre las dunas en el área donde se desarrolla una construcción en Isabela desde entonces le han caído chinches amenazas de todo por simplemente decir su opinión experta cuando lo hacemos hablamos de eso primero que todo recuerda que puedes ir a nuestra encuesta en telemundopr.com y participar de nuestra encuesta que es de esta noche a los médicos le han dado chequense esto 200 millones de dólares que el pueblo de Puerto Rico no va a recibir porque a los médicos le han bajado las contribuciones escuchó bien en 200 millones de pesos supuestamente para que no se vayan ¿tú estás de acuerdo con eso? voy a votar en nuestra encuesta en telemundopr.com sobre ese particular bueno la semana pasada un profesor de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla hizo unas expresiones con relación a las dunas de arena en las costas de Isabela específicamente las que estaban cerca de una construcción nosotros tenemos al profesor Robert Meyer en línea telefónica no sé si él nos puede escuchar pero en síntesis doctor buenas noches saludos profesor buenas noches profesor ¿me escucha? sé que hemos tenido problemas técnicos para que él nos escuche pero en síntesis como pueden escuchar él está en Aguadilla y él está intentando poder escucharnos con el delay de radio perdón de televisión de veces como 7 segundos allá de la televisión sí, por eso nos estáis escuchando solo por televisión así que no vamos a poder tener la entrevista pero en síntesis él estaba diciendo que en los proyectos que él ha estado trabajando para precisamente conservar las dunas y la construcción se haga correctamente en la zona costera este es uno de los pocos proyectos que han planteado hacer mitigación pero él no apoya la construcción en las costas ha recibido mensajes amenazantes por simplemente dar su opinión grupos y personas ¿verdad? que se autodenominan ambientalistas no sabemos quiénes son si son realmente ambientalistas o no han estado escribiéndole unos mensajes amenazantes y demás a nosotros nos preocupa que alguien por dar su opinión sobre un proyecto o sobre unas protecciones en las dunas específicas se le haga amenazas y demás yo le agradezco al profesor Mayer por haber estado con nosotros le agradezco a él por atreverse a decir su opinión y lo que él está haciendo amigos supuestamente ambientalistas es precisamente ayudar a preservar las dunas él es el que está trabajando para preservar esta zona él no apoya la construcción allí al contrario él está planteando que se hagan mitigaciones y protecciones a esa zona costera parece que hay alguna gente en Puerto Rico si tú no estás con ellos pues para la calle así no se hace patria así no se conserva las dunas así no se conserva la costa quedan dos minutos para que vayas a telemundopr.com y me digas tu opinión sobre nuestra encuesta y los 200 millones de dólares en créditos contributivos que le vamos a regalar a los médicos ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? regresamos 27 5273 personas participaron en nuestra encuesta y la pregunta fue ¿favorece que le otorguen 200 millones en créditos contributivos a los médicos para que no se vayan de Puerto Rico? sí 35% no 65% gracias que coman mucho compartan en familia y recuerden que agradecemos principalmente el sacrificio que hizo el padre por nosotros al enviar a su hijo y entregarlo para que nosotros podamos estar mejor y tener esperanzas de vida lo próximo Telenoticia buenas noches Telenoticia